Esto acá. Ok. Buenas noches, chicos. Espero se acuerden de mí. Yo soy Sergio Bueno, soy el auxiliar del grupo ESA y conmigo hoy vamos a ver el laboratorio número 11. Ok. Voy a empezar a grabar, solicitarle permiso al hospedador. ¿Quién es hospedador? ¿Quién es admin? Gracias, ingeniero. Ahora sí. Lo que pasa es lo siguiente, Sergio. Sucede que yo tengo otras de unión a las 7 de la noche. Entonces yo tengo dos computadoras e intenté hacer en la otra esta clase, pero parece que el sistema me ha gastado en las dos computadoras y ese fue el problema, pero no importa. Entonces, si es posible, acabamos a las 7. Ok, ingeniero. Voy a intentar hacerlo más, un poco más. Es tu última clase, así que gracias por todo tu trabajo. Excelente. En este grupo y en los demás también, así que pues estamos todos contentos y quise una buena clase. Sergio, te dejo entonces. Yo voy a estar sin cámara y sin micrófono. Listo. Gracias, ingeniero. Entonces, vuelvo a grabar y en esta computadora. Ok. Entonces, como les mencioné, chicos, yo soy el auxiliar del grupo de CEA. Sergio, bueno, ya hemos pasado dos laboratorios conmigo y esta vez nos toca el laboratorio número 11. ¿Sí? Volando, estamos ya en la recta final. ¿Sí? En este caso, conmigo vamos a ver el laboratorio número 11, el calorímetro de agua. Ok. Un momentito que cambie acá la pantalla. Y no sé por qué no se salió. Estaba acá. Un momentito que deje de compartir y ahorita comparto de nuevo, ¿ya? A veces a Zoom le pasa esto que no comparte completamente. Esto acá y está ahí. Ahora sí, ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, 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 sí. Listo. Ok. Gracias. Entonces, empecemos. Laboratorio número 11, calorímetro de agua. Ok. Antes de empezar, recalcarles, por favor, pónganse su nombre completo. Me ahorran mucho trabajo, ya que algunos solo se ponen un apellido y tengo que ir a fijarme en su registro, en el informe, si me han puesto, o fijarme en informes anteriores y comparar con la lista, si es. Me ahorran tiempo si se ponen su nombre completo. Su nombre completo. Una pregunta, Sergio. ¿El anterior laboratorio qué número era? ¿Qué pasamos con vos? El anterior era el 7. Ya, gracias. Ok. Bueno, también sobre la asistencia, recuerden que la asistencia, a ver, voy a fijarme que esto, a ver. No te preguntaba, porque lo que pasa es que en los primeros 5 laboratorios no entré ninguno, porque entré tarde, y no sé si alguno de esos te tocaría revisar, de los primeros 5, quizás. Ah, no, yo soy el laboratorio número 3. Luego me lo comentás por probar tu situación, ¿ya? Ya. Entonces, también sobre la asistencia, recuerden que es al final, ¿ok? Esperen hasta el final y ahí mandan su presente. Evitemos nuevos problemas, porque luego me pasa que tengo que estar ahí. No te encuentro en mi lista de asistencia, si es un error, por favor, háblame a mi WhatsApp y me dice en serio. No, es que se me fue el internet. Es que resulta que justo hice así y no vi que dijiste asistencia y no lo mandé. No sé, ¿sí? Pero al final yo les acabo creyendo, pero mejor para evitarnos, recuerden presente al final, ¿ok? Como en todo informe, tenemos objetivos, como en todo laboratorio tenemos objetivos, tenemos fundamento teórico, recuerden que tiene esquema, también vas a tener que hacer un esquema. El esquema es a mano, no, el esquema es a mano. Y las experiencias junto con las conclusiones, que ya vamos a hablar un poco de las conclusiones al final también. En fin, objetivos, comprender qué es el calor y sus diferentes medidas, qué es el calor específico, diferencia entre calor sensible y latente, comprender cómo funciona un calorímetro de agua y ayer el calor de un cuerpo al introducirlo en un calorímetro, porque ese es su objetivo. Ya lo vamos a ver ahorita. Y el fundamento teórico, que esto es lo que ustedes me van a responder. Respuestas concisas, directas, ¿sí? Si quieren pueden ponerlo un poco largo, si ponen corto tampoco hay mucho problema, mientras respondan lo que les estoy preguntando. Excelente. Donde se tiene que explayar un poco más es en la parte de conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, en el laboratorio anterior algunos me dijeron, más densidad, más empuje. No, ¿sí? Ahí un poco más a fondo, ya que ahí son las conclusiones que ustedes tienen del laboratorio. Bueno, ahora sí, esto que se los ha explicado un poco Eric en el anterior laboratorio, si no me equivoco, vamos a hacer un pequeño repaso, tampoco muy grande, que es el calor. ¿Qué es el calor y por qué no hay que confundirlo con la temperatura? Para empezar, hay que tener en claro que el calor y la temperatura no son lo mismo, ¿ok? No son lo mismo. El calor es una forma de energía, es energía. Y para ser específico, es la energía que se da cuando hay dos cuerpos que tienen temperaturas diferentes, ¿sí? Al tener temperaturas diferentes, uno le va a transmitir temperatura al otro. Esa energía que se transmite, eso es el calor. ¿Y qué es la temperatura? Es un grado que mide el nivel de energía interna de un cuerpo, ¿sí? Hay cuatro escalas, ya la deben conocer. Pero, ¿cómo notamos la diferencia? Pues simple, si yo a un cuerpo le suministro calor, su temperatura aumenta. Y si a un cuerpo yo le quito calor, su temperatura disminuye, ¿ok? Ahí es un poco la diferencia, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo. Y el calor se mide generalmente, tiene estas tres medidas que son las más conocidas, ¿no? La caloría, la kilocaloría y el BTU. En este caso, tomando como referencia el agua, ¿sí? La caloría es la cantidad de energía, la cantidad de calor que se necesita, ¿sí? La cantidad de energía, la cantidad de calor que se necesita para que un gramo de agua eleve su temperatura, un grado Celsius, ¿sí? Si tengo un gramo de agua a 20 grados Celsius, la cantidad de energía que yo necesito suministrarle a ese gramo de agua para que de 20 pasa a 21, eso es una caloría. Y la kilocaloría es más de lo mismo, solo que en vez de gramo, es kilo, ¿sí? La cantidad de energía para que un kilogramo de agua aumente un grado Celsius, ¿sí? Y el BTU, la British Thermic Unit, la unidad térmica británica es lo mismo, solo que esta vez Libra y Fahrenheit. Ahora, si es energía, si el calor es energía, ¿puedo expresarlo en Joules? Claro que sí. El calor, la caloría, se puede expresar en Joules. De hecho, una caloría es 4,186 Joules, ¿sí? Y ahí tienen unas cuantas equivalencias extras, por si les sirven para más adelante. Por ahora, hoy la que vamos a necesitar es de calorías Joules, 4,186. En fin, el calor específico es un término que entra cuando hablamos de cómo se comporta un cuerpo a la hora de recibir calor. ¿Por qué? Porque han visto, imagino, o bueno, tampoco es como que se paren a sentir qué cosa está más caliente, ¿no? Pero hay cuerpos que se calientan más rápido que otros, ¿sí? Y eso se debe al calor específico. ¿Por qué? Porque el calor específico es la cantidad de calor para que una cierta cantidad de una cierta sustancia eleve su temperatura en una cierta medida. ¿Sí? Sé que suena cierto, cierto, cierto de todo, que puede chivar un poco, pero repasemos de nuevo. Pero para que un gramo de agua se eleve un grado Celsius hace falta una caloría. Entonces, el calor específico del agua es una caloría sobre gramo grado Celsius. ¿Por qué? Porque el agua necesita una caloría para que un gramo se eleve un grado Celsius. ¿Sí? Por eso es importante lo de recalcar la parte de sustancia. Ya que cada cuerpo se comporta de manera diferente. Hay cuerpos que se calientan más rápido, hay cuerpos que se calientan más lento. Y eso va a depender de su calor específico. Normalmente el agua es de los que más tardan. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, por participación. Si yo tengo hierro que tiene un calor específico de 0,11 y el cobre que tiene un calor específico de 0,093 y los dos los expongo a la misma fuente de calor, ¿cuál de los dos se calienta más rápido por participación? El de 0,11. El de 0,11. ¿Seguros? ¿Confirman? El que más rápido se calienta es el del cobre. El del cobre. El del cobre. ¿Por qué? Porque su calor específico es menor al del hierro. Exactamente. En este caso, no se lo tomen como que si es mayor se va a calentar más rápido. Porque como el calor específico es menor, significa que necesita una menor cantidad de calorías para elevar su temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo le doy 0,093 calorías al cobre, va a aumentar un gramo, un grado Celsius. Pero si yo se le doy al hierro, no va a alcanzar, irá a aumentar, qué sé yo, 0,80 grados Celsius. ¿Sí? Esto lo podemos ver acá, de hecho. Acá tenemos dos cuerpos. Uno con un calor específico pequeño y otro un calor específico más grande. Expuesto a la misma fuente. ¿No? Entonces, si yo los pongo, pues fíjense que el de la izquierda, como tiene un calor específico más pequeño, cuando el de la izquierda está ya por llegar a los 50, el de la derecha está por 35. ¿Sí? Ahí se ve la diferencia. Están 60 y el otro 40. ¿Ok? Porque necesita menos calor para que se eleve su temperatura. ¿Sí? Entonces, pues poco más del calor específico. ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, y cuando hablamos también de la parte del calor, etcétera, hay dos tipos de calor que tenemos que conocer, que va a depender de cómo se esté comportando el objeto. Tomemos como ejemplo el agua. El agua tiene un umbral. A ver, el agua tiene sus tres estados líquidos, ¿no? A ver. El agua puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿no? A ver, eso parece un 6. Vamos a poner una G en condición. Ahí. De sólido líquido o gaseoso es a los 100, ¿no? Entonces, si yo a un agua líquida que esté a 20 grados, le suministro calor y hago que se eleve hasta los 60, ¿cambia de estado? No, porque es de 20 a 60. Ahí no hay ningún cambio de estado, solo está elevando su temperatura, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como calor sensible, porque el calor sensible es el calor que gana o pierde un cuerpo. Yo podría tener agua a 60 y hacer que baje a 20. La cosa es que el calor este es el que se da cuando hay un cambio de temperatura, pero no cambia de estado porque sigue estando líquido. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un hielo a 0 grados y lo caliento? Ahí, al encontrarse en el umbral, no va a elevar su temperatura, sino que va a empezar a hacerse líquido. Y eso es lo que se conoce como un calor latente, porque está cambiando su estado, pero no cambia la temperatura, ¿sí? Y eso es igual a masa por calor de transformación. ¿Calor de transformación por qué? Porque es distinta a la situación, depende de qué estemos hablando. Por ejemplo, cuando el agua pasa de sólido a líquido, eso es fusión, ¿no? Y el calor de fusión es 80 calorías sobre gramo. Se necesita 80 calorías para que un gramo de hielo pase a ser líquido. Y también cuando tenemos agua líquida a 100 grados y lo calentamos, eso es ya la vaporización, que es igual a 540, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que necesitamos 540 calorías para que un gramo de agua líquida se convierta en vapor, en gas, ¿ok? Y el calor sensible, masa por calor específico del cuerpo, depende de qué estemos calentando, por temperatura final menos temperatura inicial. Que esto es igual a la variación de la temperatura. Esto, por ejemplo, acá, si tenemos un hielo que esté a menos 40 y lo queremos elevar hasta 120. A ver, por participación. ¿Cuántos calores habría desde acá hasta acá? ¿Cuántos diferentes tipos de calores habría? No, de hecho no. ¿Tres? ¿Michael? ¿De cuánto dijo, 60 hasta 100 y algo? De menos 40 a 120. Habrían 5. 5. ¿Por qué? Cuando llega a los 0 grados, se convierte en calor latente y también en 100 sería latente. Y los otros 3 serían sensibles. Exactamente, Michael. Exactamente. Acá faltaba 1 en la gráfica, ¿no? Por eso era, a ver si alguien me decía 4. Ahí faltó 1. Michael Villasón. Pues sí. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso el hielo inicialmente va a ir de menos 40 hasta 0. Porque ahí es el umbral del sólido, ¿no? Y de menos 40 hasta 0 está cambiando temperatura, pero no de estado. Así que es un calor sensible. Y sería la masa del hielo por el calor específico del hielo por temperatura final, que sería los 0 menos la temperatura inicial del hielo. En vez de temperatura final vamos a ponerle 0. Luego llega a los 0 y a partir de ahí es cuando empieza a cambiar. Porque ahí ya al estar a los 0 grados se produce un calor latente. ¿Debido a qué? A que va a empezar a cambiar de estado. Va a pasar de sólido a líquido. Así que ahí sería la misma masa del hielo, solo que multiplicado por el calor de transformación de fusión. Y cuando ya está en 0, se pasa hasta los 100, ¿no? Y si está subiendo de 0 a 100, manteniéndose en líquido, esto es otro calor sensible. ¿La masa cambia? No. No tendría sentido que uno congele agua y la descongele y haya más agua. No tendría sentido para nada, ¿sí? Si no, ahí tendríamos una manera de hacer agua infinita. Pero en este caso lo que cambia es que ya no es hielo, ahora es calor específico en estado líquido. Temperatura final es 100 y la inicial es 0. Llega a 100 y otra vez va a cambiar de estado, otra vez va a ser calor latente, solo que esta vez está vaporizando. Y a partir de ahí, otro calor sensible, más al hielo, solo que esta vez va a ser multiplicado por el calor específico del vapor, del gas. Por temperatura final, menos 100. Y ahí están los 5, ¿sí? Esto de todas maneras, podemos verlo acá. Podemos verlo acá. Tenemos un hielo a menos 20 y al calentarlo, o sea, se calienta hasta los 0 y ¡pum! Empieza una línea recta en la gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque no está elevando su temperatura, pero está recibiendo calor. Y ese es un calor latente, porque está cambiando. Bueno, ahora de que se transforme, empieza otra vez a subir. Pero no vamos a esperar hasta el final, porque ya lo vi, este simulador está más o menos hecho. No tiene fin, es infinito. ¿Sí? No para. Así que dejémoslo ahí. La cosa es, hasta acá, ¿me están entendiendo todo? ¿Se entiende? Sí. Ok. Gracias. Listo. Equilibrio térmico, y ya luego nos falta una definición más, y pasamos a la experiencia, donde yo voy a hacer un ejemplo. Primero, el equilibrio térmico, ¿qué es? Es ese estado en el que dos cuerpos de diferentes temperaturas se igualan. ¿Sí? Por ejemplo, en la imagen tenemos un cuerpo de 100 grados centígrados, de 100 grados, bueno, no especifica, ¿no? Diremos que es Celsius. Y el otro a cero, y al final acaban en equilibrio. Los dos acaban en 50. No. Ese es el equilibrio térmico. La temperatura común, a la que acaban los dos. No siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo acá, tengo acá cobre, y acá tengo oro. ¿Sí? tengo cobre a 100 y tengo oro a cero. Si yo los pongo juntos, esto no tiene por qué quedar a... un momentito que borré esto. No tiene por qué quedar a 50. Porque los calores específicos son diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿no tiene equilibrio térmico? No. Nada que ver. Porque si van a acabar a una temperatura común, qué sé yo, acabarán a... 43. Me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando. Esa sería su temperatura común. Pero los dos, uno bajó su temperatura más que el otro. Es por los calores específicos. ¿Sí? Pero de que tienen una temperatura común, tienen una temperatura común. En fin. Y esto es lo que pasa dentro del calorímetro. Esto es lo que luego se aprovecha para encontrar los calores específicos. ¿Qué es un calorímetro? El calorímetro no es nada más que un recipiente cerrado, el cual tiene dentro normalmente agua. ¿Sí? Generalmente se le pone agua y se utiliza para medir las cantidades que se suministran o reciben los cuerpos. ¿Sí? Entonces, cuando uno pone una masa de la cual no conoce el calor específico, puede aprovechar un calorímetro para encontrarlo. ¿Sí? De hecho, ese es el uso principal del calorímetro. Se utiliza para encontrar el calor específico de objetos desconocidos. ¿Sí? Y vamos a hacer uno hoy. Bajo que, de acuerdo al principio de la conservación de la energía, si estamos imaginando que la situación es ideal, no debería haber pérdida de energía con el ambiente. ¿Sí? Se debería conservar y eso hace que el calor que gana un cuerpo sea igual al que pierde el otro. ¿Qué significa esto? Volvamos con nuestro con nuestro cobre y oro. Digamos que acá está otra vez el cobre y digamos que acá está otra vez el oro. Acá está a 100 grados y acá va a estar a 0. ¿No? Entonces, yo los pongo juntos. Les digo que esto es una situación hipotética. No va a quedar a 43. Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Tendríamos que calcularlo. Pero es una situación hipotética. ¿Sí? Vamos a poner acá cobre y acá oro. fíjense que el un momentito que se me va a la pantalla de zoom que el cobre perdió calor. ¿No? Perdió para ser específico 57 grados. ¿No? Y este ganó 43. ¿Pero qué es a lo que me refiero? Estoy diciendo que el calor ganado va a ser igual al calor perdido. ¿Por qué le pongo el símbolo negativo? Porque esto en realidad es de calor ganado más calor perdido igual 0. Ya que el calor perdido es negativo. ¿No? Por eso es que al final acá acaba con un símbolo negativo para que sean iguales menos por menos más. Pero a eso se refiere. El oro perdió la misma cantidad. No. Ganó la misma cantidad de calor que el cobre perdió. ¿Sí? A eso se refiere. No tienen por qué acabar a la misma temperatura. pero sí están intercambiando la misma cantidad de energía. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿O no? Sí se entiende, Sergio. Gracias. Entonces, les voy a dejar mi grabator. Pasemos a un ejemplo. Un ejemplo es ya con el simulador. Voy a poner 20 gramos de aluminio que se encuentren a 100 grados. en un calorímetro con 120 gramos de agua a 20. Y vamos a encontrar el calor específico de aluminio. Luego vamos a leer esto de nuevo. ¿Ok? Esto acá. Aluminio ¿cuánto? 20 gramos a 100 grados. 20. A ver si puedo poner el 20. Estaría espectacular. a 100 grados. A 100 grados. A 100 grados. Y lo vamos a poner en agua. Eran 120 si no me equivoco. ¿No? Ajá. Y acá también podemos ver cómo va cambiando la temperatura de los cuerpos. El aluminio está bajando drásticamente su temperatura mientras que el agua está casi recto su recorrido. Porque fíjense que el aluminio va a pasar de 100 grados a 20 y tanto y el agua apenas está subiendo 2 grados. ¿Por qué? Por el calor específico. El calor específico del agua es alto. ¿Sí? Y me queda en 22.78. Entonces vamos a analizar esto. Esto lo había puesto, ¿no? Queda en 22.78. Vamos a analizarle. Vamos a ver cómo queda la ecuación. Vamos a la pizarra y... Uy, están muchos un... Vamos a poner esto acá y esto ahí. Entonces así es más o menos menos la participación de hoy, ¿ya? Para que seguimos. Tengo 20 gramos de aluminio, ¿ya? A 100 grados Celsius y el calorímetro que tiene sus 120 gramos a 20 grados. Total que yo luego lo sumerjo y acaba a una temperatura común de 22.78. La masa del aluminio a ver esto parece cualquier cosa menos una M. la masa del aluminio era 20 gramos. La temperatura inicial del aluminio era 100. La masa del agua H2O le vamos a poner era igual a 120 gramos y la temperatura inicial del agua era 20. Y al final los dos acabaron a una temperatura común de 22.78. y yo sé que calor ganado es igual a menos calor perdido. Pregunta ¿Quién está ganando calor acá? ¿Quién está ganando calor? El agua El agua El agua El agua exactamente porque su temperatura ha aumentado pasó de 20 a 22 entonces el que gana calor es el agua y obviamente que el que pierde va a ser el aluminio porque pasó de 100 a 22 Ahora ¿el agua está cambiando de estado? No si apenas ha aumentado 2 grados eso no es un cambio de estado entonces el calor que recibió el agua es un calor sensible entonces yo diría masa del agua por calor específico en el estado líquido por temperatura final menos temperatura inicial del agua y esto va a ser igual al calor que perdió el aluminio y el aluminio los metales tienen un punto de fundición mucho mayor de hecho recuerdo que no me acuerdo si era el hierro o el cobre que tenía un estado de fundición de 1080 grados o sea muchísimo más alto así que descartemos la opción de que se esté fundiendo entonces sería un calor sensible igual para el aluminio sería masa del aluminio por calor específico del aluminio por temperatura final menos temperatura inicial del aluminio y aquí es donde se aprovecha lo de calor ganado calor perdido porque puedo despejar el calor específico del aluminio que era mi incógnita entonces el calor específico del aluminio será A masa del agua por el calor en el estado líquido por temperatura final menos temperatura inicial del agua sobre todo lo demás está multiplicando ¿no? así que lo voy a pasar a dividir masa del aluminio temperatura final menos temperatura inicial de aluminio y ahora y ahora acá ayúdenme con la calculadora por favor la masa del agua era 120 el calor del a ver el calor del agua era 1 temperatura final es 22 78 y la inicial del agua es 20 y abajo sería menos la masa del aluminio que es 20 multiplicado por la temperatura final que es 22 78 menos la inicial del aluminio que es 100 ¿cuánto sale eso? por favor 0,22 0,22 ¿hay más decimales? en realidad 0,21 600 ahí trabajemos con 3 decimales creo que el simulador tenía 3 ¿sí? así que 0,216 listo uy ese que se cayó podemos comprobarlo en el simulador acá pum pongo otra vez aluminio hule 0,903 ¿seguro es que sale 0,216? sí sí sale entonces explíqueme por qué no sale lo mismo porque no están en las mismas unidades o sea ahí está en calorías y el otro está en joule exactamente exactamente porque en el simulador lo tenemos en joules ¿sí? y para eso hay que convertirlo por eso son tan importantes las unidades no es por gusto que no le dice faltan las unidades como habíamos dicho al inicio una caloría era 4,186 joule multiplíquenlo por 4,186 por favor por favor a mí me da 0,718 718 186 ¿no va? a mí me sale sale 0,90 0,90 a mí me sale 0,904 904 904 904 entonces a todos les salió a todos les salió esto ¿no? ok y esto sí es lleno bueno era un decimal esto puede ser porque tal vez el simulador se está comiendo decimales a la hora de poner la temperatura tal vez era tenía muchos más decimales ¿no? pero es obvio que está bien porque la diferencia es 0,001 no es abismal está bien y así es más o menos la participación de hoy es para que luego para que estemos más o menos ubicados de qué hay que hacer ¿sí? antes de que pasemos a su turno ¿entendieron esto? todo claro ¿verdad? listo pasemos a su turno necesito dos voluntarios dos personas que quieran participar ok carol y flavia carol va a ser el primero y flavia el segundo ¿en qué consiste este? pues el calorímetro no es solo para calcular de metales también podemos calcular de los líquidos ¿por qué no? solo ponemos un metal que conozcamos entonces vamos a aprovechar que ya hemos sacado el calor específico del aluminio y lo vamos a sumergir en etanol y nos debería dar lo mismo poniéndolo a diferentes temperaturas porque el calor específico de un cuerpo se debería mantener el de carol es el primero que es 22 gramos de aluminio a 80 grados celsius 22 a 80 en 130 gramos de etanol esto no debería de cambiar en nada el procedimiento de acá ¿por qué? porque el etanol tampoco que se vaya a evaporar y el aluminio no se va a fundir ¿sí? entonces el planteamiento sería más o menos parecido solo que en vez de agua sería etanol y ya no despejaríamos el aluminio porque ya lo conocemos despejaríamos el calor específico del etanol me olvidé que este simulador es falto de atención y si uno no tiene la pestaña abierta no calcula esperemos un momento 23,51 este es el tuyo carol y el de Flavia lo vamos a calcular ahorita vamos a sacar esto acá para que lo boten en la tabla el de Flavia era 38 gramos a 180 en 105 de etanol entonces bueno la gráfica y porque sí y voy a dejar esto así porque de verdad si luego cierro la pestaña o la minimizo no calcula nada carol podés ir calculando el tuyo mientras esperamos la temperatura final de Flavia que nos va a dar y disculpe la fórmula sería la misma de la anterior claro que en vez de agua iría lo que es etanol no claro porque esta vez el etanol de todas maneras es el que está ganando calor lo voy a dejar acá de fondo el etanol es el que gana calor y el aluminio está perdiendo ¿no? así que sería lo mismo porque el etanol está pasando de 20 a 23 y de 20 a 38 mientras tanto los demás también vayan vayan sacando recuerden que si ven un resultado que no sea si me avisan también les tomo participación ¿ya? está entienden el análisis o quieren que lo haga por favor la fórmula ya me confundí ok en este caso vamos a ponerlo acá tenemos esto ¿no? tenemos nuestro aluminio y tenemos nuestro etanol el aluminio el tuyo Karol era el primero ¿no? es que está acá 80 y el etanol la 20 total que cuando yo lo sumerjo la temperatura acaba en 23,51 común de los dos pues ¿por qué les digo que es lo mismo? porque el que gana calor sigue siendo el líquido ya que el que está ganando calor es el etanol está pasando de 20 a 23 de 20 a 23 entonces esto es el etanol ¿y quién pierde calor? obviamente que el aluminio no hay cambios de estado así que sigue siendo un calor sensible sería masa del etanol por calor específico del etanol por temperatura final menos temperatura inicial del etanol igual a menos el calor sensible del aluminio masa del aluminio calor específico del aluminio temperatura final menos temperatura inicial del aluminio y de ahí esta vez lo que nos interesa es el calor específico del etanol porque el del aluminio ya lo calculamos y era 0,216 correcto nada más era 0,216 ¿no? ¿dónde está ahora el cuadro? sí ok ahora sí ahora se puede ¿se puede o todavía no? disculpe el resultado ¿puede salir negativo? no no Aurina me vuelvo a fijar entonces ok fíjate en el símbolo de la derecha este negativo que lo hayas pasado que lo hayas puesto porque esto acá por ejemplo temperatura final menos la inicial del aluminio esto te va a dar negativo y es por eso que está el negativo acá para que dé positivo porque acá va a ser en tu caso 38 menos 180 y ahí sería menos por menos más no no sí tal vez pero acá el calor del etanol no es nada más que esto que está multiplicando va a pasar a dividirlo sería menos masa del aluminio calor específico del aluminio temperatura final menos temperatura inicial del aluminio sobre masa del etanol por temperatura final menos temperatura inicial del etanol y ahí para los diferentes casos listo ya ¿Ten ayuda? ¿Uso la calculadora? Puede ser. A ver. ¿Se puede responder igual si no estamos participando? A ver. Y que digan si les sale lo mismo. ¿Cuántos te salen? 2,46. ¿2,46 convertido? ¿A Jules? Todavía no. ¿A alguien más les sale 2,46? A mí me salió lo mismo. Pero ya convertido. A mí me salió lo mismo. Pero ya convertido. Pero ya convertido. A ver, veamos si es eso. Lo del convertido podemos verlo directo. Ah, sí. Ya convertido. 2,46. Entonces el resultado es 2,46. Entre 4,186. ¿No? Esto no era nada más que esto. ¿Sí? Menos la masa del aluminio. En el de casa arriba. 22. Por 0,216. Por la temperatura final, que era 23.51 menos la inicial, que es 130. Ah, esto sí. 130 sobre la masa del etanol, que es 130. Multiplicado por la temperatura final, que es 23.51 menos la inicial del etanol, que es 20. 23.51 menos la temperatura inicial del aluminio, que es 80. A ver, ya me equivoqué, pero somos 47 viendo. 47 nos equivocamos. ¿Eso le sale? Sí, eso le sale antes de convertirlo, ¿no? Ok. 5,88. Si lo variaron por un decimal, tampoco caía mucho lío. 5,88. Sí. Ok. Y en el segundo, ¿cuánto sale? A mí me sale, a mí me sigue saliendo negativo y ya convertido, pero creo que no, está mal. ¿Pero te sale eso? Sí, me sale menos 0,78 y claro, ya lo convierto a Joule y me sale 0,32. Ah, a ver, a ver, veamos en tu caso. Menos la masa del aluminio, que es 38, por el calor específico. ¿A ver, sale lo mismo? Creo que sale lo mismo. Y no lo vemos. Es menos 38 por 0,16 por la temperatura final en el segundo caso, que es 38.76, menos la temperatura inicial del aluminio, que en este caso es 180, sobre la masa del etanol, que es 105 por... Por temperatura final, 38.76, menos 200. 0,589. Lo mismo salió a mí. Lo mismo. Se me hace que fue una temperatura, Flavia. Debe ser una temperatura por ahí mal parqueada. Sí, me había equivocado, tomé la temperatura final en el denominador con 180 y no menos 20. Ese fue mi error. Claro, no hay problema. Acá sería 0,388, 0,589. Bueno, ahora la cosa es si no sé quién me dio primero. ¿Correcto? El segundo, bueno, antes que lo haga yo dije lo mismo, pero no sé. Ok, no, en el primero, claro, en el segundo te escuchabas, Pablo. En el primero dijeron cuatro a la vez, así que no sabría quién ser. Punto extra para todo. Michael dijo, pero creo que no, bueno, sí lo había, digo que no lo había convertido, pero ese era el resultado. Yo lo dije, pero ya he convertido. Acá, todos nos ayudamos. Ya, la cosa. ¿Esto lo han entendido? ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, vamos con el uso del calorímetro en Sino, que es ya ponerle metales desconocidos. El simulador tiene metales desconocidos. Y el hecho de que yo lo sumerja en diferentes cosas no debería cambiar su calor específico. Así que en este caso, vamos a hacer uno en el que el metal desconocido lo sumergamos en agua, y el otro en el etanol. Ya que acabamos de calcular su calor específico, pues utilicémoslo. Así que, dos voluntarios más que quieran participar. Dos personas que quieran participar. Un momentito. Ya. Ya. Listo. entonces Sara va a ser el primero va a ser el que es sumergido en agua y Melisa va a ser el segundo el que es sumergido en etanol acabamos de calcular que su vamos a quedarnos con 589 0,589 eso es el calor específico del etanol, así que acá como les dije esto acá tiene metal desconocido en el caso de Sara es 20 gramos a 100 celsius sería 20 acá a 100 y en tu caso era sumergido en agua en 130 130 exactamente y ahorita vamos a tener tu temperatura final el hecho de que esté sumergido en diferentes líquidos no debería cambiar nada no no debería de cambiar nada y ahí podemos ver de hecho que el calor específico del metal va a ser bastante pequeño el calor la temperatura del metal está decayendo mientras que el agua está casi recto sí vamos a ver vamos a ver la temperatura final es 20.37 este es el caso de Sara comenzamos en el alto esto lo voy a dejar acá para que ahorita puedas calcular mientras calculamos mientras ponemos el de Melisa que es 22 del metal a 150 22 del metal desconocido a ver 22 del metal desconocido a 150 pero el tuyo es etanol y es 160 entonces gracias a nuestro simulador falta atención vamos a cerrar la pestaña pero ahí están los datos para Sara para que vaya haciéndolo en este caso igual no hay un cambio de estado en el siguiente es eso va a ser más interesante esto es un poco parecido a ver es el de Sara ya se puede ir haciendo y el de Melisa es 20.92 y le vamos a sacar captura y lo ponemos con el ejercicio de antes para que se puedan ir guiando ya ¿cuál es el calor del líquido? ahí está 0,588 ponen entonces 588 tampoco va a cambiar mucho 588 0,588 ah no pero en el tuyo Sara es el primero es el del agua el calor del agua es 1 bueno gracias ok mientras tanto vayan calculándolo ok gracias ¿Cómo es? ¿Se puede? Ya saqué yo el mío. ¿Cuánto de esto sale? 0,03. Transformado me sale 0,128. 0,128. Ok. Veamos si es cierto. Exactamente. También te salió 0,03. ¿Está? Sí, lo mismo. Ok. Entonces. Excelente. Listo. Y ahí está la última experiencia que es así parecida. Porque la siguiente trata de poner un hielo. Un hielo y al final se va a derretir. Así que esto ya sí es un poco distinto. Pero de todas maneras, si tienen dudas, yo les voy a ayudar con el análisis. Pero para este necesito dos voluntarios más. Dos personas que quieran participar. A ver, no puedo leer de tantas participaciones que hay. Vamos, chicos. Yo les voy a ayudar. Claro. Ok. Gracias, Michael. Michael, uno. Sara, ¿no bajaste tu...? Ay, Gabriel. Es que no sé si no habías bajado tu mano. Ah, ya sí era eso. Ok. Me olvidé de bajar la mano. Ok. Gabriel, te vino, te escapó. Ya. Entonces, Michael el primero y Gabriel el segundo. Ok. Pero de todas maneras, yo les voy a ayudar. El primero, ¿qué me dice? 28 gramos de hielo que se encuentran a menos 5 grados. En agua, en 130 de agua que se encuentra a 60. Ok. Acá vamos a calcular el calor específico del hielo. Que ya lo conocemos, ¿no? Pero es para comprobar cómo se comporta un objeto cuando se derrite. ¿Ya? Ya sabemos cuánto va a salir. Sabemos que va a salir 0,5. Así que veamos qué procede. 28 de hielo para Michael en menos 5. Acá no hay nada más que poner agua. 130 a 60. 130 a 60. Ahí está. Bueno, el hielo se va a calentar el doble de rápido que el agua, ¿no? Si es la mitad. Pero va a llegar un punto en el que va a necesitar un calor extra para transformarse. Es por eso que el hielo enfría bastante bien el agua. Porque cuando llega a su punto de fusión, ahí necesita un calor extra para cambiar su estado, ¿no? Que es el calor latente. Por eso es que la gráfica acá es un poco más notoria. 34.78 para Michael. Y vamos a sacar el octubre de esto rapidito. El segundo es 35 y menos 5. 35 y menos 5. Y en este caso es agua. 170 a 67. Creo que es el máximo. Sí. ¿Cómo que sí? Bueno, lo redondeo. Ahí está. Y mientras tanto, para que Michael vaya haciendo, acá la situación va a cambiar un poco. No mucho, pero va a cambiar. ¿Cuánto queda? 41.5. ¿Cuánto queda? ¿Ok? Entonces, esta vez, este planteamiento no va a ser el mismo. ¿Sí? No va a ser el mismo. ¿Saben cómo hacerlo, Gabriel y Michael? O empiezo con el análisis. ¿Se puede? Creo que eso es el análisis. A ver. Mientras lo van sacando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Este, en este caso, Pedro, la fórmula cambia porque tengo que poner dos calores, ¿no? Uno sensible y otro latente. Uno sensible y uno latente. Y el hielo, cuando se transforma, no se queda en cero. ¿Cuántos calores serían? Ah, el calor de fusión. Exactamente. El calor de fusión era 80, ¿no? Ahora, mientras lo van sacando, ya que entonces se ve que pueden hacerlo. Mientras tanto, vamos planteándolo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con la situación? Tengo mi hielo, ¿no? A menos 5. Y tengo agua. Que en este caso, cualquiera de los dos, ¿no? 60, pongámosle. Total, que cuando yo lo sumerjo, tengo mi agua a 34,78. Pero esta vez, si el hielo alcanzó el 34,78, significa que se cambió de estado, ¿no? Que cambió de estado. Pasó de sólido a líquido. Porque a 34 ya es líquido. Entonces acá, ya sabemos que obviamente el que va a ganar calor es el hielo, ¿no? Porque está pasando de menos 5 a 34. Entonces el que gana calor es el hielo. ¿Y quién es el que pierde? Pues el agua L le vamos a poner líquido, ¿ya? Ahora, aquí es donde entra la controversia. Para empezar, la parte del agua líquida, pues lo único que hizo fue pasar de 60 hasta 34. Acá no hay ningún cambio de estado. Entonces esto es solo un calor sensible. Acá sería menos masa A, le voy a poner. Por el calor específico en estado líquido, por temperatura final, menos la temperatura inicial del agua A. Pero en el hielo pasa otra cosa. Pasa otra cosa. ¿Por qué? Porque el hielo inicialmente estaba a menos 5. Y para que llegue hasta los 34. Voy a poner un poquito más a la izquierda. No sé por qué está cañón de pizarra. Acá. 5. Pues inicialmente el hielo va a aumentar hasta que llegue a los 0. ¿No? Eso es un calor sensible porque está cambiando de temperatura, pero no de estado. Luego, luego el hielo se convierte en líquido porque ese es el umbral. Cero es la división entre sólido y líquido. Entonces acá se produce un calor latente. Y tenemos la masa del hielo, pero líquido a cero grados. Y a partir de ahí ya solo se eleva hasta los 34. Y como es solo cambio de temperatura, calor sensible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo traduzco esto en la fórmula? Primero el calor sensible va a ser la masa del hielo. Uy. Gracias usted. Salud. Masa del hielo por el calor específico del hielo. ¿Por qué temperatura final tiene en este tramo? Cero. Menos la temperatura inicial del hielo. Ok. Este es el primer calor sensible. Ahora, el calor latente. La masa del hielo. ¿Qué está pasando? Es la fusión, ¿no? De sólido a líquido. Entonces calor de fusión. Este es el calor latente. Y cuando ya tenemos el hielo en líquido, otra vez es un calor sensible. Porque está pasando de 0 a 34. Masa del hielo. Solo que esta vez, cuidado, ya es calor en estado líquido. Temperatura final menos 0. Porque la inicial en este tramo es 0. Y de acá, ya solo despejar esto. Y veamos si nos sale 0,5. ¿Sí? Nada más. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejercicio? Ok. Entonces, vayan sacándolo Gabriel y Michael. El de Michael era el primero. Que se los pongo acá otra vez. Y el de Gabriel el segundo, ¿no? Y me dicen cuánto le sale. Mientras tanto vamos despejando. A ver, para no quedarnos sin hacer nada. Si queremos despejar el calor específico del hielo, pues estos dos que están sumando van a pasar a restar. Nada más. Acá voy a tener masa del hielo, calor específico del hielo. Esto va a ser lo mismo que poner menos temperatura inicial del hielo, ¿no? Entonces, esto que estaba acá se mantiene. Es importante este paréntesis. Y estos que están sumando pasan a restar. Acá el 0 no va a afectarlo. Y bueno, ya que estamos, pasemos los que están multiplicando directo a dividir. Ya que estamos. Acá seríamos el hielo por menos temperatura inicial del hielo. Y esto sería igual al calor específico del hielo. Es mucho, muy importante este menos. ¿Ok? ¿Me están entendiendo todo hasta acá? Esto les sirve luego para ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Tiene que salir un número bajo, ¿no? Tiene que salir 0,5. Ah, ya. Sigo resolviendo. Ok. ¿Nabriel? ¿Todavía? Disculpe. ¿Qué significa L sub f? El calor de transformación de fusión. Gracias. No, recuerden que cuando el sólido pasa a líquido es fusión. Eso se refiere. No. Tiene que salir 0,5, ¿no? Tal vez la temperatura le falte decimales. Tal vez salga 0,40 y tanto. 47 le salga. Ok. Como les digo, no podemos saber el simulador también cómo está convirtiendo en calorías a Joules. Porque he visto que en internet algunos en vez de poner 4,186 ponen 4,2. Tal vez las temperaturas finales faltan decimales. Pero mientras no sea una diferencia abismal, está bien. Es 0,03 la diferencia. ¿Y el tuyo, Michael? ¿O te ayudo? Está siguiendo con tres participaciones hoy, Michael. Me sigue saliendo negativo. No sé. Creo que les fallé en la temperatura. Ahora, veamos qué procede. Menos, paréntesis, la masa del... El tuyo era el primero, ¿no? Masa del H de Joules, 130 por el calor, que es 1, por temperatura final, que es 34,78, menos la inicial del agua, que en este caso es 60. Menos la masa del hielo, que es 180, menos la masa del hielo, que es 28, por 1 calor en estado líquido, por la temperatura final, que es 34,78. Sobre la masa del hielo Que es 28 Menos La temperatura inicial La temperatura inicial es menos 5 Menos por menos Uy, ¿qué pasó acá? A ver Algo me acabo de saltar Ah, ya, estoy tontísimo Lo siento Esto es my fault No había borrado La anterior Estaba con 0.16 Un momentito Vayan sacándolo de mientras Ayúdenme con eso Me equivoqué ahí Masa del agua 130 1 Por A ver, vamos a hacerlo lentito 34.78 Ahí se me hace también Que me había comido una coma La inicial del agua Que es 60 Paréntesis del menos Menos No más el hielo Que es 28 Por Fusión que es 80 Menos No más el hielo Que es 28 Por El Líquido Que es 1 Por la temperatura final Que es 34.78 Sobre La masa del hielo Que era 28 En este caso Menos por menos Más Ahora sí Mi culpa 0.463 ¿Eso le sale? ¿Alguien lo sacó? Sí Eso sale Ok Y ahí estaría Entonces Esa es la última experiencia De hoy Así que Antes de que terminemos ¿Lo han entendido? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, quedó claro Ok Listo Entonces Es su momento De participar Aquí es donde La participación Se nota De manera brutal ¿Saben qué momento es? Momento de Mandar presente Manden presente Al chat Por favor Asistencia ya Asistencia Manden presente ¿Sí? No No te vayas a olvidar Lo que te dije Por favor Sergio De mi laboratorio Ah, ¿me hablaste? ¿Me hablaste? No A tu WhatsApp No A mi WhatsApp Hablaba Ya De que termine Dale Dale Vaya mandando Su presente Al chat Mientras tanto ¿Tienen alguna duda Del Laboratorio? O sea O del informe No Disculpe Sí ¿No ha salido 0,5 Por el simulador? ¿0,5 Por qué? Por el simulador Ah El simulador Me lo va a dar En A ver En 2.06 Dividido Entre 4.186 0,49 ¿Ves? Seguro está utilizando Otro valor de caloría He visto en internet Que algunos le ponen 4.184 ¿No será eso? Ah Tampoco No hay otros Que le ponen 4.2 Cada vez Se va acercando Más Debe ser eso También los decimales La temperatura final Pero es lo mismo ¿Sí? Ok ¿Qué esquema Tenemos que dibujar? Pues Un calorímetro Que quiera Ponen Ponen Este Este O si quieren Esto de acá Y ponen adentro El objeto que quieran ¿Ok? Como les digo Esto es parte Del simulador Ya El calor específico Del hielo Es 0,5 ¿Sí? Esto es parte Del simulador ¿Ok? El calor específico Del hielo Es 0,5 Bueno ¿Alguna otra duda Antes de que nos vayamos? ¿Sí? ¿En este calor específico Ponemos el simulador O el que sacamos nosotros? ¿En el ¿En dónde? Lo que acabamos Ajá, eso Ah no En las experiencias Ustedes ponen Lo que hemos sacado Nosotros ¿Sí? Porque es más o menos Lo mismo Ya Ponen No se olviden De los cálculos Y de las unidades ¿Ya? Solamente una conclusión Por todos ¿No? Dos Dos conclusiones Generales Ah bueno Conclusiones Con sentido Ya no me va a poner El hielo Se calentó ¿Ok? Entonces ¿Alguna otra duda? ¿Que tenés Esta última clase Como usted O sí O hay otra más? Ok Espera un momento Terminamos Ya el laboratorio Acá Ya ¿Por qué se no tiene Por qué ir a la grabación? Sí Hoy es el último Laboratorio que tienen Conmigo Sí Hoy es el último Laboratorio que tienen Conmigo Después de esto ya El último que van a tener Es con Eric Conmigo ya no No avanzamos más Conmigo son solo tres ¿Ok? Entonces Bueno No creo Para eso que no tienen Más dudas De los informes Así que Despidámosnos Espero que les haya gustado Los tres laboratorios Que han pasado conmigo ¿Sí? Trato de no hacerlo Muy complicado Y espero que me hayan Entendido todo Un gusto ser su auxiliar Y Bueno Como la mayoría son de la facultad Pues nos vamos a ver Más adelante Imagino ¿Sí? Así que Gracias Sergio Más adelante Más adelante Más adelante Gracias.